Esta sección se fue armando con recomendaciones de películas con temas muy específicos. Por ejemplo, historias con protagonistas en crisis existenciales, docentes, abuelas. Y hacía rato que quería traerles películas sobre vínculos fraternales. Así que hoy tenemos recomendaciones sobre hermanos y hermanas y por supuesto, sin spoilers. Voy a arrancar con The Skeleton Twins, que es una comedia dramática protagonizada por los gran Bill Hader y Kristen Wiig. Y ya desde el principio vamos a ver a dos personas rotas. De hecho, arranca con ambas al borde de quitarse la vida. Y hablando de un padre tan maravilloso como depresivo. Es una película que trata sobre salud mental y depresión, pero que nunca pierde el humor y la ternura. Frente al intento de suicidio del personaje de Bill Hader, estos hermanos gemelos se reencuentran e intentan sanar sus vidas. Él acaba de separarse, está angustiado y no encuentra motivos para vivir. Ella aparenta una vida en equilibrio, sin embargo, por dentro podemos ver que ha perdido el deseo y que también le resulta muy difícil mantenerse en pie. La película muestra la depresión como la enfermedad que es, con esa impotencia que da no encontrar una respuesta concreta a esa falta de motivación o deseo. ¿Cómo hacemos para acompañar a alguien que está atravesando un proceso donde solo ve oscuridad? En contraste a estos personajes, vamos a conocer al marido de Maggie, que parecería ser una persona bien a tierra, simple, sin complicaciones. Si bien la temática es extremadamente oscura y fuerte, los diálogos y las escenas son divertidas y ellos nos van a matar de dulzura. Como bien sabe esta comunidad, mi directora favorita es Anna Katz, así que les traje una recomendación creada por ella. Estoy hablando de Los Marcianos, una película protagonizada por Fran Chela, Rita Cortese y Arturo Puig. ¡Grande, pa! Con la participación estelarísima de Mercedes Morán y un montón de artistas que admiro. En este caso vamos a ver la historia de tres hermanos que, pese a que no están conviviendo o viéndose seguido, tienen esa conexión que trascienden los vínculos fraternales. Por un lado tenemos a Arturo Puig, que es un cheto que un día se cae en un pozo en el country donde vive y se obsesiona con eso. Yo vengo de desplegar un nylon sobre el pozo donde me caí. Lo teché para proteger las huellas de la erosión del agua. Por otro lado lo tenemos a Fran Chela, un tipo de clase media, endeudado, que aparentemente se le despierta un problema neurológico que le impide leer. ¿Problemas del corazón? Me enamoro muy fácilmente, doctor. Y finalmente tenemos a la gran Rita Cortese, una señora separada que como buena mujer conciliadora intenta reunir a la familia para ayudar a su hermano, representando bastante ese rol que suelen ocupar las femineidades en las familias. Bueno, por último repasemos los temas de los cuales no podemos hablar y de los que tenemos que salir rápidamente. ¿La política? ¿El país? ¿Enfermedades de la vista? No solamente los de la vista, la salud en general. Como ya sabemos, Ana Katz es una de las directoras que mejor representa los vínculos familiares argentinos. La plata, las deudas, los préstamos. Si es más inseguro, menos inseguro vivir en un country que en la ciudad, todo eso. Chile, la tintorería y la moto. Y listo. La plata, fundamentalmente. Esta película la pueden encontrar en YouTube, lamentablemente está en baja calidad, que este es un gran problema que tenemos en la cultura de nuestro país, que no tenemos una biblioteca nacional donde poder ver estas joyitas, sin embargo igual se luce igual, mirenla, no se van a arrepentir. Y bueno, y ya que andan por ahí, ponganle me gusta a este video y suscríbanse, así se enteran cuando subo nuevos contenidos. Las vírgenes suicidas es una de las producciones más fuertes de la lista. Está dirigida por Sofía Coppola y cuenta la historia de una familia conservadora, muy tradicional, conformada por una pareja y sus cinco hijas adolescentes en los años 70. Como el título lo indica, y así arranca la película, vamos a escuchar el relato desde la voz de un adolescente vecino de las niñas, que nos adelanta una gran tragedia y cómo se llegó a eso. Las hermanas Lisbon son un grupo de chicas preciosas, inteligentes y atractivas para todos los jóvenes del barrio. Son criadas por personas muy estrictas que las mantienen súper controladas de todas las actividades sociales que pueden llegar a desear pibas de su edad. Y entre ellas, se cubren e intentan hacerse el aguante para sobrevivir y revelarse como cualquier adolescente que está transitando esa etapa. Visualmente la película es maravillosa. La paleta de colores, la construcción de los planos, la música setentosa, la inmensa cantidad de detalles en los objetos, los vestuarios, esas habitaciones recargadas de perfumes, cartas, pulseritas y stickers. Lo más importante es lo que no se dice. La sensación de ahogo se mantiene constante entre colores rosas y brillantina. Es una película bastante cruda, recargada de belleza, que muestra cómo se subestima la salud mental de las adolescentes, la falta de comunicación y también la directora pone en juego la cuestión de género, la diferencia con la que se cría a las niñas, ahogadas, encorsetadas, reprimidas, en contraste con la libertad de los niños del barrio en los años 70. Entre mis recomendaciones, elegí una de las mejores películas de Noah Bambach, The Meyerowitz Stories. Un artista, interpretado por Dustin Hoffman, cae internado con graves problemas de salud y sus hijos se reúnen después de mucho tiempo en la casa familiar donde vive con su novia, la grosa de Emma Thompson. Ya saben que personajes conviviendo y actuando mucho y bien en una casa es una de mis pasiones en el cine, y esta es una de esas películas. Porque además, nos vamos a encontrar con un elencazo interpretando a sus hijos. Adam Sandler, que es un artista frustrado, recién separado, con una hija con la cual tienen una relación muy tierna. Ben Stiller, que es el clásico empresario estresado, alejado de su familia. Y Elizabeth Marvel, interpretando a la hermana más ácida, tampoco le fue bien en el arte y es la que peor la pasó en la crianza por cosas que no voy a spoilear. Medio que el vínculo del patriarca con sus hijos fue similar al de los Roy. Podríamos decir que es una versión más light de Succession. Interrumpo con una recontrapavada, pero me acuerdo que a los 90, yo era chica, y la empiezan a repegar Ben Stiller y Adam Sandler, y yo me los confundía todo el tiempo. Mi duda era, ¿a ustedes también les pasaba lo mismo? Estoy hablando de esa época, hace muchos años, cuando todavía no eran tan conocidos. Y bueno, esta película ya une a estas dos estrellas, ya por supuesto consagradísimas. Como podemos imaginar, es una película donde lo más importante es la actuación, los climas y los vínculos. Está cargada de escenas divertidas, y por supuesto, no falta la ternura melancólica que caracteriza a Noah Bambach. Esta película la pueden encontrar en Netflix. A veces, ¿este canal solo busca excusas para hablar de películas de Anna Katz? Por supuesto, a veces, este canal solo busca excusas para hablar de películas de Anna Katz, porque ahora vamos a recomendar El Juego de la Silla, la primera película de esta increíble directora. A mí me gusta más ir a hacerme café por el placer de la máquina que por el café mismo. Una familia conformada por una madre y sus hijas reciben como un héroe al hermano mayor que está trabajando en Canadá y vuelve a Buenos Aires. ¡Miradistas! ¡Mirad! Como solo estará 24 horas en la ciudad, intentan aprovechar al máximo ese tiempo y vamos a ver casi en tiempo real ese encuentro súper intenso. Otra vez tomando por ahí, por el pico, y yo tengo que tomar de ahí, de ese pico, todo balanceado. Esta película tiene características muy teatrales y absurdas. Durante estas horas juegan, se pasan factura, se demuestran su amor, miran videos viejos, cantan y tienen momentos maravillosamente incómodos. Por favor, porque él dice la última palabra, es el rey. El rey y todos nos tenemos que rendir a sus pies. El rey, mirá vos. El rey. Casi toda la película transcurre en la casa familiar, en ambientes pequeños que generan cierta asfixia. Esta familia está comandada por una típica madre absorbente y manipuladora, interpretada por Raquel Bank. De todo te olvidas, cabeza de novia. Y poco a poco, vamos sintiendo ese ahogo que genera esa mujer en sus hijes. Son esas películas donde se nota el amor a nuestra cultura argenta, el barrio, la cotidianeidad, el detalle y la belleza de lo íntimo, como nos acostumbra Anna Katz. Abrácenme, por favor. Así juntito, como... Así tengo todos mis cachorritos juntos, como antes. Para terminar, voy a hacer un picadito de pelis que quedaron afuera, como por ejemplo Sopa de Gemelas. Comedia de enredos protagonizada por dos íconos, Bette Midler y Lily Tomlin, que fue una de las películas que más veces vi en mi infancia. Sigo con dos hermanos, una película con Gazaya y Graciela Borges. Donde muestran el vínculo, valga la redundancia, de dos hermanos que hacen el duelo de su madre juntos, teniendo una relación simbiótica, competitiva y muy intensa. Si es una mujer tan generosa, parece que a una mucama le regaló un anillo de brillante y espera el cumpleaños. ¡Qué santo! Continúo con Mujercitas, especialmente la versión dirigida por Greta Gerwig. Paso por Volver de Almodóvar, una película cargada de drama, suspenso y comedia protagonizada por Penélope Cruz. Ideal para sumergirte en el mundo Almodóvar si todavía no lo hiciste. Una de mis películas favoritas de Wes Anderson es Los excéntricos Tenenbaum. Si quieren ver una relación de hermanas bien violenta y escalofriante, no puedo dejar de mencionar el gran clásico que fue The Baby Jane. O si tienen paciencia y ganas de meterse en modo movie profundo, pueden ver gritos y susurros de Bergman, sobre tres hermanas que esperan la agonizante muerte de una de ellas. Y si están más para ir a lo seguro y defender el espíritu nacional y popular, vuelvan a ver esperando la carroza que nunca los va a defraudar. ¡Cuánta gente baja en el mundo, madre mía! Bueno, a seguir con el velorio. Aquí no ha pasado nada. ¡Martin para allá! Espero que les haya gustado este video, que les hayan resultado interesantes estas recomendaciones. Ustedes también pueden dejarme las suyas por aquí abajo y seguimos sumando, armando base de datos. También pueden sugerirme otros temas, otro rejunte de películas sobre algo específico. Todo lo que quieran decírmelo, me lo pueden dejar por aquí abajo, así le damos alegría al algoritmo. Por supuesto, también no se olviden de ponerle me gusta, compartir lo que hago, que es lo más importante para que este canal siga creciendo. Recuerden que los lunes y los viernes estamos transmitiendo en vivo en Twitch. Síganme en todas las redes sociales donde seguimos chusmeando, hablando, mostrando otras cosillas que hago por ahí. Pueden también unirse a esta comunidad de forma monetaria haciendo clic en el botón unirme. Y no se olviden, por favor, suscríbanse a este canal y dale alegría a tu cuerpo. ¡Lo arruina!